¿Qué onda a todos? Yo soy el Briggs, vamos al mundo 2-3 en FIFA 2017. Ah, ya, 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 ya chateé mucho ese FIFA, mejor este juego que sea Tetris 2017, ¿qué les parece? Sí, 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 es que ahora Tetris ya lo cambiaron radical, radical, así durísimo, ya en vez de estar haciéndolo de una y otra y otra vez, de estar colocando las piezas de abajo para arriba en una línea, ya cambiaron a un Tetris plataformero. Ah, no, no, este Yoshi corre más rápido. Digo, esta pieza, sí, sí, no es Yoshi, es pieza, sí, 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 esta pieza de Tetris corre más rápido que la otra. Ah, no, ay, el perro, el perro, el perro. A ver, ¿qué pasa si le hago esto? ¡Ah, toma! ¡Ah, no, 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 no me la puedo llevar, ah, ok, a ver, allá, para allá, para allá. Cal, 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 cal. Pero al parecer sí, cada Yoshi como que tiene su... digo, otra vez, que no son Yoshi, es que son piezas de Tetris, sí, 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 sí. Cada pieza de Tetris como que tiene su habilidad, como que ese lo sentí más rápido, creo, creo yo. Oh, no. Ah, ya sé, vamos a tener que hacer esto. Ven, ven, sígueme, ven, 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 ven. Acá, 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 acá. Sí, 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 sígueme, 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 sígueme. ¿Y aquí? Y entonces, cal, cal, cal. Toma. Toma. Los archífonos. Ah, ya para dejar pasar a este y... Cal, cal, cal. No, 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 no te caigas. No te caigas porque quiero ir a ver primero. Acá de chismes. Ah, pero ¿y ahora cómo abrimos este? Esto ayuda, ayudar. Ah, no, pero eso mejor. Cal, cal, cal. Estambre, estambre, estambre. No, pero yo quiero abrir este. Y ahora, 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 y ahora. Al menos que... Sígueme. Acá venimos. ¡Mientos, mientos, sí brinca! Sí, 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 sí. Mientras Pedazos de Yoshi No, 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 pa' allá, pa' allá No, pa' allá, pa' allá Creo que me aplasto Cool, cool, cool Cool, cool, cool No, no, no No, 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 ya sé qué hacer, ya sé qué hacer Primero, este Entonces, y ahora Este tiene que ser Ah, no, de hecho, vamos a callarlo La aplastamos Tetris 2017 Con más perros que antes Perros cadena Bien, estos dos flores Sigamos Momento, 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 momento Yo quiero saber cómo llegar ahí Ok, es que es por acá Cal, cal, cal Y ahora sí Cal, cal, cal Ya tenemos el segundo pedazo de Yoshi Llévatelo Yoshi Va, Yoshi Corre Lo que sé Ok, pa' acá Mmmmm 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 No No Entonces, cal, cal Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Yoshi Digo, no Digo, pa' allá Tú, pico Quiero ver primero Que hay acá Ah Ok, seguramente Nos vamos a encontrar Otro perro ¿Por qué? Otro perro Pero perro No me gustan los perros Soy Garfield Y si nadie escuchó esta voz de Garfield Pues ¿Qué le haces? A ver, ¿qué pasa? Ah Cal, cal, cal Cal, cal, cal Cal, cal, cal Cal Ay Y vamos Para acá Para allá Y Pero momento 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 Porque esto se ve destructible Mmmmm Solo hay una manera De saberlo Para acá No, 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 no le vas Ah, o al menos que Sí, 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 ven Sí, sí, yo acá Vamos a ver, vamos de chismes Vamos a ver qué hay Lo sabía, lo sabía, lo sabía Teníamos que ir de chismes Porque había algo escondido, muy bien Una flor No sé qué activar, bueno, a ver Ah, ya sé, ¿para qué es? A ver tú No, 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 no No, 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 no Te empujamos como que un poquito para acá Ahí, 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 perfecto. Se abre ahí, ¿no? ¡Jajajaja! ¡Rápido que se va a caer! ¡Mintas! ¡No más! Pero faltó una flor. O al menos aquí está en otra parte, por aquí. Bueno, vamos a llevarnos mientras esté. ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Primero el checkpoint! ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Muchísimas gracias por el checkpoint! ¿Por qué se hizo zoom? ¿Por qué se hizo zoom? ¡Out! Ok, creo que esto es un puzzle. Se me hace que sí. Me rebote. Ok, vamos a dejarlo mientras así. Sigamos. Ahora el asombro que se está subo. ¡Muy bueno! Quitamos a ti. Hacemos... ¡Pesadón! ¡Pesadón! ¿Pero qué es ese morador? Ah, no, ya sé, ya sé. Pesadón, pesadón. 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 Este sí. Si no, pero ahora quiero ver qué tiene ahí. ¿Qué es eso? ¡Mientos! ¡Pero eso de Yoshio! ¡Mientos, mientos! El tercero. ¡Cool, cool, cool! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ching! Ok, vamos a tener que hacer esto. Bien, bien, bien. ¿Y ahora? Esa es el otro. ¡Cool, cool! ¡Ajá! Reaplastamos este. Sí, sí, vámonos. Yo supongo que este sí es así. ¡Aplástate! ¡No, no! Vamos a quitarlo. ¿Así? ¡Ajá! No, y ahora... Vente. Vente, 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 perrito. Es que tengo los cachetes llenos. ¡Sush! 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 Y dije, un empujoncito. Ah, no, pues puedo aquí. Pensé que no cabía. Ah, y ahora sí es de... Tú. ¿Listos? Muy cool. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y ahora... Vámonos. Vámonos. Y dije, no, un momento, un momento, un momento. Ajá, lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¡Chin! Y no encontré la de medio. ¡Ratas! ¿Qué hay acá? Nada. No, bueno, sale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok. ¿No? ¿Dos? Sí, 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 sí. Me los voy a traer los dos. Por si los dudas. ¡Toma todos, 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 todos! ¡Cool, cool, 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 cool! Vámonos todos, todos, para apretar el botón y... ¡Bien! Entonces, el último pedazo de Yoshi. Vamos a ver si cerramos este gameplay con la flor y un juego extra. ¡Chin! No alcancé la flor. Pero bueno, así pasamos bien cool el mundo 2, 3, 2, 2... Bueno, ya, ya lo vieron. Muchísimas gracias por ver este gameplay. No olviden dejar su poderoso like, su poderoso comentario. Y si es la primera vez que están en mi canal, suscríbanse para más poderosos gameplays del Yoshi y mucho más. Y eso es Lombrix, y los veo en el siguiente nivel. Lombrix, y los veo en el siguiente nivel.